Charlotte Football Club inaugura nuevo centro de fútbol para jóvenes y adultos en Noda. En un acto en el cual se dieron cita estudiantes y jugadores juveniles de clubes como los Matthew Mavericks, el Charlotte Football Club, conjuntamente con Ali, inauguró un nuevo campo de fútbol para jóvenes y adultos en Noda como parte de su iniciativa Pitches for Progress, una idea que busca construir 22 campos de fútbol en diferentes lugares de la ciudad para fomentar la práctica segura del deporte. Nathalie Brown, directora senior de ciudadanía corporativa de Ali, destacó la importancia de celebrar este tipo de logros. Estamos aquí hoy celebrando Pitches for Progress con Charlotte FC, proporcionando una oportunidad para los estudiantes, los padres y la comunidad, para disfrutar un campo donde los estudiantes pueden venir y jugar. Por su parte, Dustin Swinehart, director de comunidad del Charlotte Football Club, se refirió a la importancia de un programa como Pitches for Progress y lo que representa la presencia en la comunidad tanto para el equipo como para la misma comunidad. Yeah, well, you know, all of these pitches make a really incredible community impact, it's a big deal with our club, you know, it's a big deal with our community. We work really hard to connect kids and coaches in an environment where they can be positively influenced, learn the game, have access to good fields, but more than that have access to a mentor that can help build my skills in them at young ages. So we have seen the transformational power of these fields coming through the relationships that have been built on top of them. Swinehart también habló de lo importante que fue para él tener a coaches que pudieran cambiar su vida para bien y la importancia personal que tiene poder darle de vuelta a la comunidad a través de estas iniciativas. It's an incredible honor to do it. My life was impacted as a young kid and player when I had a coach coming into my life. Help give me a vision for what it looks like to use sports throughout my journey. So to be able to get back in that way has been truly incredible. Cabe destacar que El Campo cuenta con un mural del artista Goff Gubeya y la conectividad al campo vendrá de parte de Deepaz, que es un nuevo distrito caminable que cuenta con oficinas, tiendas y acceso al light rail en la estación de Sugar Creek. Para Progreso Hispano News, Arturo Uzcategui.